Autoridades coordinan acciones para simulacro de sismo y tsunami de este jueves. Aumentó el pago de permisos de circulación en Arica por Internet en vehículos particulares. Consejero regional Diego Paco lamenta deplorable estado del terminal de buses internacional. Organizaciones concilian uso de sede para mejor convivencia entre vecinos. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Muy buenas noches. Bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, don Luis Alberto Estuben Hurtado, con quien conversaremos respecto a las cifras de accidentes que dejó el fin de semana largo a nivel nacional y regional, las principales causas y los desafíos en campañas para este 2019. Autoridades coordinan acciones para simulacro de sismo y tsunami de este jueves 25 de abril. En la reunión de coordinación, la UNEMI regional comentó que este es un ejercicio práctico que requiere un despliegue importante para realizar los procesos de evacuación de la comunidad en un escenario que simula una situación de una catástrofe natural, permitiendo analizar las variables de los riesgos y poner a prueba los planes de emergencia, sismo y tsunami, cumpliendo el objetivo de entrenar el proceso de evacuación de la población frente a una emergencia simulada. La Intendente María Loreto Letelier sostuvo que este COE, Comité Operativo de Emergencia, cumplió el objetivo de establecer coordinaciones con diferentes instituciones locales que participarán en la actividad que se desarrollará este día jueves 25. Este COE regional tiene como objetivo poder coordinar el simulacro de evacuación de terremotos y tsunami que se va a realizar en todo el borde costero de nuestra región. En el programa Chile Preparado, como región, vamos a ser la primera región que realiza este simulacro. Y en ese sentido, hemos hecho un trabajo con el director de la UNEMI, don Frank Smau, con todos los servicios públicos, con todos los establecimientos vocacionales, de tal manera de poder coordinar este simulacro. Hoy día, son más de 70.000 personas las que evacúan del borde costero en nuestra ciudad de Arica, y dentro de esos hay más de 20.000 estudiantes. Por lo tanto, es muy importante que estemos todos preparados para poder llegar a los puntos de encuentro en forma segura. Los eventos no tienen horario, los eventos no nos van a avisar, y por lo tanto, como familias, tenemos que tener un plan. Puedo no vivir en el sector de inundación, pero sí puede que en ese momento del evento yo esté en un sector donde va a llegar el tsunami. Así es que es importante que todas las familias mantengan su plan, sepan lo que van a hacer en caso de un evento, sepan cómo van a lograr reencontrarse posteriormente. Este es un trabajo que estamos realizando como gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque queremos que todos estemos bien, queremos cuidar a todos nuestros ariqueños y parinacotenses, queremos que todos lleguen a un punto de encuentro, a un punto seguro. Este es un trabajo que realizamos todos, todos colaboramos, y ese día, pues, 25, tenemos la oportunidad de poder mejorar, de poder retroalimentar todo lo sucedido y este ejercicio que vamos a realizar como región de Arica y Parinacota. Bueno, efectivamente, como lo dijo nuestra intendenta, es que estamos ya a días, ¿no es cierto?, del día 25, que vamos a tener una nueva oportunidad para poner a prueba nuestros planes de familia, nuestros planes de integración de seguridad escolar, los protocolos, planes de las empresas privadas, del Estado, las fuerzas armadas de orden, efectivamente lo que estamos realizando es coordinar y articular cada uno de los detalles, tanto, ¿no es cierto?, que vamos a vivir dos eventos, un evento sísmico, que van a ser simulados por las sirenas de los vehículos, de bomberos, de garabineros, de la PDI, que van a estar en zona de inundación ubicados previamente para simular, ¿no es cierto?, el evento sísmico y cuando escuchen la sirena de los carros, van a ser el inicio del simulacro y obviamente todos vamos a tener que vivir un evento sísmico. Posteriormente eso, que van a durar dos minutos las sirenas de los vehículos, se va a activar el protocolo de NEMICHOA, en donde se van a poner en práctica las sirenas de alertamiento de tsunami en todos los bordes costeros, recordemos que son doce, junto con aquello se va a apoyar el proceso de evacuación por tsunami con el mensaje SAE, que les va a llegar, ¿no es cierto?, a todos los teléfonos de nuestros bordes costeros en la región de Arica y Parinacota, para poder, ¿no es cierto?, realizar el trabajo de evacuación de manera segura, con todo el sistema regional de protección civil, los miembros del COE. Vamos a estar en terreno, en las vías de evacuación, evaluando el proceso de simulacro, porque la idea de estos ejercicios es poder encontrar las brechas, las oportunidades de mejora, para seguir avanzando y mejorando la preparación ante esta variable de riesgo de terremoto de tsunami. En la actividad, liderada por la Intendenta María Loreto Letelier y el Director Regional de la ONEMI, Fran Eschmaug, estuvieron presentes todos los integrantes del COE regional y representantes del área de emergencia de la región. Aumentó el pago del permiso de circulación en Arica por Internet. Ahora viene el turno de vehículos de locomoción colectiva y posteriormente de vehículos de carga. En un 6% aumentó el pago del permiso de circulación por Internet en la comuna de Arica. Según datos entregados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas, en marzo del 2018, 16.282 autos renovaron el permiso a través de la página www.muniarica.cl y en marzo del presente año, la cantidad subió a 19.133 renovaciones en la web municipal. Durante el 2019, 38.292 autos han pagado el permiso de forma presencial y 27.217 lo han hecho a través de Internet, sumado a la fecha 65.509 autos particulares con su permiso de circulación al día. Aunque las filas de personas que pagan por caja han disminuido de un universo fluctuante de 80.000 vehículos particulares de enero al 22 de abril del presente año, 38.292 autos han renovado el permiso de circulación en las cajas pagadoras dispuestas por la Dirección Municipal de Tránsito. Cabe recordar que los autos particulares que aún no han renovado el permiso de circulación arriegan la retención del vehículo por parte de carabineros. Conforme a la ley de rentas municipales, los vehículos que están fuera de circulación a raíz de problemas mecánicos deben presentar una declaración jurada simple de la Dirección Municipal de Tránsito para informar de esta situación. Con la declaración jurada en sus manos, el dueño del vehículo, al momento de efectuar el pago, puede renovar el permiso de circulación sin pago de multas e intereses. Si el auto permanece en mal estado por un periodo prolongado, la declaración jurada simple debe hacerse efectiva anualmente. De mayo a junio de 2019, un número aproximado de 4.000 autos que prestan servicios en la locomoción colectiva deben pagar su permiso de circulación. Y de septiembre a octubre del presente año, cerca de 3.500 vehículos de carga deben cumplir con el mismo trámite. Consejero Regional Diego Paco lamenta deplorar el estado del Terminal de Buces Internacional. Es triste el que tengamos que recibir así a nuestros turistas. Fue lo expresado por el Consejero Regional Diego Paco al concluir una reunión y posterior recorrido por las dependencias del Terminal Internacional de Buces de Arica tras acceder a una invitación de la directiva de la Asociación General de Locatarios que agrupa a 40 pequeños empresarios. Ocasión en que estuvo presente el concejal Juan Carlos Chinga, la presidenta de la Cámara de Comercio detallista Elena Ayala y el presidente de la FEMIPIME, Juan Miguel Godoy. Me encuentro en el Terminal Internacional por un llamado que hacen los locatarios donde están muy preocupados por todas las deficiencias que hay acá en el terminal. Bueno, vengo saliendo del baño, en el baño del hombre, tres baños en mal estado, sin cadena. La verdad que es totalmente preocupante. El Terminal Internacional es una imagen que tiene la región, tanto para los turistas nacionales y los turistas extranjeros. Y es triste que tengamos que recibir así a nuestros turistas. Arica y Perinacota queremos hacer una región turística. Con esta imagen que nosotros entregamos, nos vamos por un buen camino. Es necesario y urgente solucionar a la verdad este tipo de problemas. El alcalde se tiene que hacer cargo y por supuesto mantener una muy buena comunicación junto con los locatarios para que en conjunto podamos definir el destino de este Terminal Internacional. A su vez, la presidenta de la Cámara de Comercio contrastó el estado actual del terminal en comparación a los que existen en el sur del Perú y norte de Chile. En lo inmediato, los locatarios reiteran la solicitud de una audiencia con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, con el fin de plantear sus inquietudes y los problemas urgentes a resolver, como también conocer en forma oficial el proyecto que busca remodelar el Terminal Internacional. Hoy en Notivision estará con nosotros el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, don Luis Alberto Estúben Hurtado, con quien conversaremos respecto a las cifras de accidentes que dejó el fin de semana largo a nivel nacional y regional, las principales causas y los desafíos y campañas para este 2019. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!